Demi, no eres el fundío del universo. ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. El día de hoy vamos a pegarle una rastrada a Demi Lovato. ¿Por qué? Por ser una Karen ridícula, privilegiada, bully de lo peor. ¡Yeah! Ok. ¿De qué estoy hablando? Mire, Demi Lovato trató de hacerle daño a un pequeño negocio familiar en Los Ángeles. Ok, y todo porque la morra ridícula quiere que todo se haga acorde a ella. Y si no, si todo el mundo no gira alrededor de su fundío, aparentemente el mundo está mal y no ella. Y mire, antes de que me digan Andy, pero es una persona que tuvo desórdenes o tiene desórdenes alimenticios. Es una persona que batalló con las drogas. A mí todo eso me vale. No le voy a tener lástima por toda su lucha y sufrimiento. Para nada le voy a tener lástima. Mire, a mí ella como persona no me cae. Como celebridad se me hace insufrible. No me gusta su música para nada, pero vi su primer documental para YouTube y me gustó bastante. ¿Por qué? Porque la morra está hablando de algo que todos sabemos que pasa en Disney, en Hollywood, en la industria de la música. Pero pocos tienen el temple, la seguridad y la libertad de hablar sobre eso. Entonces yo se lo aplaudí un chingo. A mí me encantó. Este segundo no lo he visto porque el formato no lo hicieron. Dieron los episodios como de 20 minutos nomás y fue por botero. Y yo francamente me desespero un poquito con eso. Yo ya ven cómo son mis pinches videos largos y tendidos. Y eso es lo que ese es el tipo de contenido que yo tiendo a buscar. Entonces quiero dejar totalmente en claro que no estoy invalidando toda su experiencia y su desmadre. Pero no lo voy a agarrar como pretexto para tenerle lástima y no señalarla cuando se comporta como una total pendeja. Y eso va con cualquier celebridad. Ahora, tengo que admitir que yo tengo muchísimo problema con el culto que le rinden a las celebridades acá en Estados Unidos. Porque llega a ser tanto que tuvimos a Donald Trump de presidente, una pinche celebridad de cuarta que ni al caso. Yo cuando lo vi a él de presidente, yo dije, pues si vas a poner a alguien de reality TV, pues mejor pon a las pinches Kardashians. Me caen mal, pero las morras saben hacer dinero. No como este ojete que se ha declarado en bancarrota como cuatro veces. Pero bueno, eso no es el punto ahorita. El caso es que. Mi problema es este nivel de privilegio donde. Ay, no, es que por todo me ofendo y por todo me siento mal y por todo es un ataque. Ay, no. Y es así como que. Ay, Dios mío. Es demasiado. Y esto que hizo ella de quejarse de un negocio pequeño. Ella teniendo 100 millones de seguidores y el negocio en aquel momento no teniendo ni dos mil seguidores. Es una bully, es una buleadora, es abusivo eso. Ok, porque sí pudo haberlos destruido. Miren, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, dejé por completo de usar Yelp, Foursquare y todo eso, donde ya ven que tú puedes ponerle que haga cinco estrellas, tres estrellas. Le pongo una y te explico por qué, la, 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 por qué. Porque me di cuenta que la gente lo usaba de manera abusiva. ¿Cómo? Así, estas madres, yo las ha, estos ojos han leído esas madres, estos reviews. Le estoy poniendo un review porque la persona que está de hostess no me sonrió. Y yo estaba teniendo un muy mal día y yo necesitaba que me sonrieran y no sonrió. Luego, le estoy poniendo una estrella y si pudiera le pondría cero porque hablan, no se les entiende el inglés. Y cuál era el nombre del negocio de que taquería a los panchos, algo así, no era el nombre real, no les voy a decir el nombre real, pero algo así. Y tú de que, pues, o sea, estás yendo a un restaurante de verdad mexicano, no a un México americano, que todo bien, no tengo problema con esos restaurantes. Entonces, tú cuando vas a un restaurante de este tipo y puede ser de cualquier nacionalidad, lo más seguro es que vayan a hablar el inglés bien cortado. Pero es una buena señal. La mayoría de las veces la pinche comida va a estar bien buena. Pero bueno, el caso es que he visto que es algo más emocional, porque yo al principio cuando veía eso, yo decía, no sé, un restaurante con una estrella o dos o tres. Yo decía, la bestia de haber salido una pinche cucaracha en un taco o algo por el estilo. Yo me iba a esos extremos. Ok, pero no todo era sentimental. Es que no me sonrieron. Es que no, no hablaban bien inglés. Y yo, ok, es que yo estaba teniendo un muy mal día y no me aceptaron un cupón caduco de hace una semana. Y yo, pues es que el cupón está caduco. Ay, no, es que llegamos yo y mi party, porque así le llaman de que con quién te vas a sentar, le dicen party, de 20 personas y no pudieron acomodarnos. Y yo, güey, aquí en China, si vas con 20 cabrones, lo mejor es hablar antes y decir, tendrás cupón para 20 pendejos todos al mismo tiempo. No es pedo del pinche restaurantito. Pero bueno, ese no es el, ok. Entonces yo dejé de hacerle caso a todo eso. No me baso en nada y nomás voy y como a un lugar y a ver si está bueno o no y listo. Ok, en este caso, la Demi Lovato, ¿por qué se puso así? Dijo que no le gustó entrar a este lugar y que hubiera tantas opciones sugar free. O además que había opciones que se adecuaban a ciertas dietas y que para ella era algo muy traumatizante. Ok, una vez más, si ella pensó en ese momento, mi pregunta es, ¿por qué no lo habló ahí directo? ¿Por qué tuvo que mejor ir y tratar de quedar bien y subirse en este escalón de superioridad moral? Que, ojo, es un problema muy grande que yo tengo con ciertos activistas, ciertas personas woke y muchas veces la izquierda aquí en Estados Unidos. No estoy diciendo que soy derecha, no estoy diciendo que los de derecha no están mal. Ahorita estamos hablando de esto nomás, porque se suben a este peldaño de superioridad moral y de que es que estoy tan despierta que me doy cuenta de todos los abusos y los señalo. Ay, cállatelo, psicoputa, ni al caso. Pero bueno, el caso es que ella pudo haber dicho algo ahí en el momento y decidió no. Decidió quedar bien, según ella, con sus 100 millones de seguidores y tratar de hacer mierda a un pequeño negocito. Mira, si ella le hubiera tratado de hacer eso, supongamos que yo tengo un negocio familiar aquí en Estados Unidos, le demando hasta las plantas de los pies. Aquí se puede demandar por todo, literal, lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque sí pudo haberle hecho mucho daño a este lugar. Lo bueno es que ni siquiera los fans de ella le siguieron el rollo y lo aplaudo totalmente. Bueno, aquí está el mensaje. Encuentro extremadamente difícil ordenar yogur congelado de este negocio. Se llama The Big Chill. ¿Cuándo? Para poder llegar al escritorio ahí donde pagas a la caja, tengo que pasar por tantas opciones sugar free u otras opciones que se adecúen a ciertas dietas. Por favor, hagan las cosas mejor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Por favor, hagan las cosas como a mí. La celebridad absoluta cree que son mejor. Ustedes adecúense a mí, a mi mundo pendejo que donde yo vivo en una burbuja donde tengo 100 millones de seguidores. No, perdón, oigan, pero no. No, no, no y no. Y luego además usó una hashtag que a mí todavía me dio más en cara. El hashtag se llama Diet Culture Vultures. Ah, chingado, ¿qué quiere decir eso? Buitres de la dieta. No, buitres de la cultura de dietas. Ahora. Si existen buitres en este mundo, buitres absolutamente no ofendo a los pobres, los buitres me caen bien. Existen mierdas asquerosas en este mundo que se aprovechan de la desesperación que tiene la gente por bajar de peso o por mejorar y o por mejorar su salud. Y se aprovechan de ellos y les venden mierda, mierda y la gente está tan desesperada que no cuestiona nada. Yo he hablado de eso desde hace un chingo de tiempo en el otro canal, pero. Este pequeño negocio no es eso, no es un no es un aprovechado, no es una de estas compañías que te venden mierda y que te la venden súper cara y que te dicen. Ah, con esto vas a bajar de peso, con esto vas a recuperar tu salud, pero resulta que los productos son una caca. No, 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 no. Y miren, una vez más quiero dejar en claro. Si Demi Lovato hubiera desencadenado a sus 100 millones de seguidores, ok, en contra de una corporación gigante que se aprovecha de la gente, que le hace daño a la gente, que manipula a sus trabajadores por lo que sea su estatus migratorio o esto, lo otro. Yo le hubiera aplaudido. Pero esto no, buleadora completa. Bueno, el caso es que el negocio le contestó. Ahí donde lo ven, espérenme, déjenme irme para atrás. El negocio contestó y contestó públicamente así como ella lo puso, porque ni siquiera fue para mandarles un día. Bien, y puso. Y puso. Pero tenemos opciones para diabéticos, celíacos, veganos y por supuesto tenemos opciones que son indulgentes. Indulgentes, por ellos, por indulgentes. Creo que se refieren a que tienen opciones para gente que no tenga pedo dietético alguno. Ok, bueno. Ahí la Demi debió de haberse disculpado, debió de haber dicho, uh, a la madre la cagué, todo bien, discúlpenme, pido perdón, etcétera. Pero no, ¿qué fue lo que dijo? Ah, ¿saben qué? Creo que voy a tener que hacer este hashtag, el hashtag ese que les digo de Diet Culture Vultures, un trending. Bien, voy a señalar a todas las marcas y compañías que tengan este tipo de mensaje donde alientan a los desórdenes alimenticios. Y una vez más, yo sé que ella tiene un desorden alimenticio. Yo literal he hablado de eso y se lo aplaudo, que lo hable, que lo haga visible para que las demás personas vean a la bestia. No soy la única persona batallando con esto. Hay ayuda, hay esto y lo otro. Todo eso se lo aplaudo, pero ojo, aquí. Ella está confundiendo la gimnasia con la magnesia porque Shula, las personas que tienen diabetes tipo 1 o 2, celíaca, la persona que decide ser vegana o tiene que serlo, pues esos no son desórdenes alimenticios. Ok, entonces no estoy diciendo que una cosa sea peor que la otra ni nada, nomás estoy diciendo que son cosas distintas. Pero bueno, el caso es que ahí el negocio le contestó por privado y le dijo no somos, no somos buitres de esta cultura de las dietas. Somos un negocio que lleva treinta y treinta y seis años en el mercado y tenemos opciones para las necesidades de nuestros clientes. Y luego le pone nos disculpamos si encontraste esto ofensivo. Y la morra redobla ahí porque a huevo, ella tiene que ser la que tenga la razón, ¿no? Y dice no solo eso, además su servicio es terrible. Son muy maleducados. Toda la experiencia fue espantosa y además extremadamente triggering. ¿Cómo se dice triggering en español? Como traumante, así como que tuvo flashbacks de guerra, algo así. Y luego dice tú puedes tener todas las opciones para todo tipo de clientes sin hacer de menos a este porcentaje de clientes que batallan a diario solo para poder poner un pie adentro de tu negocio. Yo creo que ahí se está refiriendo a ellas, a personas con órdenes alimenticios que dicen quiero un postre, pero es difícil hasta entrar a ese lugar, algo así. Y luego dice puedes encontrar una forma de proveer un ambiente que invite a todo tipo de personas con todo tipo de necesidades distintas, incluyendo los desórdenes alimenticios, una de las enfermedades mentales más letales. Solo le gana las muertes por opioides, que son opioides. No hagas excusas, solo haz las cosas mejor. Y miren, esta actitud imperialista, primermundista que tienen muchos gringos, me revuelve el estómago, porque así son. Es una cosa de que tú tienes que acatarte a lo que yo necesito, ok, y me vale madre todo lo demás. Y no más porque yo me enguevo en esto, quiere decir que yo estoy bien. Lo he visto tantas veces esto. Bueno, y ella compartió esta conversación privada. Esto ya fue privado, pero aún así la Demi Lovato quiso ponerlos en evidencia, según ella, y de que, ah, miren, todavía está, puso algo así como que, ah, le quieren seguir, órale pues, aquí está, y lo compartió. Y ya después ella les volvió a escribir. Ya la compañía no dijo nada, pero aún así ella volvió a escribir, y de que, es que pienso que deberían de hacer las cosas de manera más clara. Por ejemplo, señalar que lo que sea sin azúcar o lo que sea vegano, poner que es para diabéticos o para veganos, porque no es claro que sea para ellos. Luego dice, el mensaje que están dando es muy confuso, y siendo que están en Los Ángeles, es muy difícil distinguir si son, ¿cómo se dice? Si lo que ustedes están haciendo es por las necesidades de sus clientes, por ejemplo, los clientes que tengan diabéticos, o esto, lo otro, o si son decisiones tomadas porque son buitres. Y luego dice, otra vez, pienso que tener un mensaje más claro sería benéfico para todos. No, 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 tú quieres que sea para ti, Shula. Luego, no está mal que tengan opciones para todas las necesidades, pero no deberían de excluir a un grupo para poder darle a otros. Y yo de que, ay, mijita, ya, 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 o sea, ya, tranquilízate. De verdad, me hartó esto como no tiene idea. Y miren, por supuesto que hizo un video, la morra no, porque le siguió lloviendo mierda. La verdad, yo no vi a gente que estuviera, vi a otra celebridad, que por cierto, me cae mal esa celebridad, Yamila, ¿sabe qué madres? La vi descendiendo a la Demi, pero es otra celebridad más. No viven en el mundo real. Sí, tal vez en algún tiempo vivieron en el mundo real, pero ya que llegan a esos puntos de fama, pues se desconectan, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de la gente está igual que yo. Así de que, güey, ¿qué te pasa? Andas cagando fuera del hoyo hasta sus propios fans. Y la morra no se quedó conforme y ahora sacó un video de ocho minutos justificándose y queriendo quedar bien. Diciendo que ella es una persona que siente mucha pasión por ciertas causas y que siempre va a tratar de darle voz a los que no tienen y que el lugar simplemente debería de hacer como un rebranding. O sea, lo que tú le pongas sugar free, que le pongas para diabéticos. Y que lo que tú pongas que no tenga gluten, que le pongas celíacos. Y que lo que no tenga, no sé, leche de animal, le pongas veganos. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, uno, no todo gira alrededor de la Demi. Demi, no eres el fundido del universo, ¿ok? No todos deberíamos de mover todo para que tú te sientas bien. Así de fácil. Ahora la otra. Yo soy una persona que no tiene diabetes, pero aún así la gran mayoría de las veces aquí en Estados Unidos me voy a ir por... Si veo, si quiero algo así y si hay una opción sugar free o lo que menos tenga azúcar, me voy a ir por esa opción. ¿Por qué? Porque el nivel de lo azucarado aquí en Estados Unidos, a la mierda, oigan, es otro nivel. Es estratosférico. O sea, el gusto que ellos tienen por el azúcar es totalmente distinto a mi paladar. Y yo no estoy diciendo aquí que todos deberían de dejar de comer azúcar para que todo sea como a mí me gusta y mi paladar. No, 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 no. Es pedo de ellos. Literal. Y a lo mejor algunos no me van a creer, pero aquí llegan al grado de ponerle azúcar al guacamole. Tú vas a un lugar de estos mexico-americanos y pides guacamole con chips y puede ser que el guacamole venga con azúcar agregada, ¿ok? Y es totalmente normal. Pero pues así son ellos. Esa es la pinche cultura que tengan aquí. Entonces, la, 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 la. A eso le tienes que agregar lo de que yo escojo cosas sin azúcar. Pues por la dieta set o cuando también, incluso cuando ando en low carb, esto, lo otro. Pues me gustan las cosas sin azúcar. Punto. Entonces, para mí, yo digo, pues hay un chingo de gente que pueda tener esto mismo. O sea, yo como, como vamos a suponer que yo soy la dueña de ese negocio. Y yo digo, creo que abarca más gente que yo ponga sugar free a que ponga que solo es para diabéticos. ¿Me explico? Creo que abarca a más gente que yo ponga gluten free a que solo ponga para celíacos. Porque hay mucha gente que no es celíaca, que no sufre de esto, que igual va a irse por el gluten free. Así es como yo lo veo. O sea, como, como, ah, me pongo en el lugar de ellos, como dueños del negocio. Y digo, ah, ok. O sea, vas a tomar las decisiones que abarquen a más gente. Al menos que, pues, tengas un negocio que sea muy niche. Pues ahí sí, ¿no? Ok. Entonces. Demi. No. Sorry, pero no. Ahora, hablemos un poquito de las celebridades y la población en general. Yo tengo un problema muy grande con el culto que le rindan a las celebridades acá. Se estiró. Con el culto que le rindan a las celebridades por acá. ¿Por qué? Porque las veneran y las ponen en posiciones de poder donde llegan a ser intocables hasta para la justicia. Donde cometen crímenes que cualquier ciudadano en población en general, si comete esos crímenes, y sobre todo dependiendo del color de piel, a ellos sí les llueve mierda. En ellos sí se va encima toda la justicia y llegan hasta a abusar de la justicia. Ok. Para castigar a estas personas. Por ejemplo, ¿a qué tantas celebridades las han agarrado con drogas? Y no les pasa absolutamente nada. ¿Qué tantas personas las agarran con esa misma cantidad de droga o menos por personas en población en general? Y ellos sí sufren las consecuencias, sobre todo si son personas negras. Ahora, ¿qué tantas celebridades han sido acusadas de abusos espantosos y no les han hecho nada? Y las víctimas son de la población en general y no se les hace nada a todas estas celebridades. Una vez más, quiero recalcar que de esto no estoy hablando de la Demi, estoy hablando de celebridades en general. Por ejemplo, sorry, pero cuando ya estas celebridades llegan a ese punto, ahí sí no importa el color de piel. Ahí sí. Y a muchos les va a dar ataque porque dije eso. Estoy hablando solo de celebridades. Tiger Woods se madrió la vida, casi se mata. ¿Por qué? Porque iba a 85 millas por hora en una calle donde debía de haber ido a 45 millas por hora. Aquí le voy a poner los kilómetros para que nos entendamos todos. Lógicamente perdió el control del carro y salió volando y ta, 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 y pa, cayó. A cualquier otra persona le hubiera caído el peso de la ley. Más o menos el peso dependiendo de su color de piel, lógicamente ya hemos dicho esto. Pero en este caso a Tiger Woods no le pasó nada. Literal nada. No hay nada en contra de él ahorita. Ahora, vámonos con otros ejemplos. También si quieren celebridades blancas que la caguen, también se las doy. Una de las morras de Esposas Desesperadas y otra de Full House, esa serie de los noventas, donde salían las Olsens. ¿Ok? Estas dos idiotas dieron mochada para que sus hijos pudieran entrar a las universidades. No me acuerdo cuáles universidades. O sea, dieron mochada de que, por favor, acepta a mi hijo. Y eso es ilegal. Ahora, es totalmente legal que tú des como regalos, como, ah, miren, es que voy a apoyar a esta universidad con tanto dinero, pero lo tienes que hacer de manera legal. No puede ser de que, ah, mira, es que te doy todo por debajo del agua. La universidad ni lo toca. Lo toca el jefe de admisión de la universidad y me metes a mi hijo. Bueno, se descubrió eso. Para hacerles el cuento corto, porque luego nos va a dar más coraje a todos, sirvieron nada de tiempo. Una de ellas estuvo como 14 días, creo, en la cárcel, y la otra no me acuerdo que tanto, pero fue nada. Ahora, déjenme les doy otro ejemplo espantoso. Esta mujer, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, sorry, ella mintió en su dirección para poder hacer que sus hijos fueran a una mejor escuela pública. Acá en Estados Unidos, las escuelas están sectorizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder acceder a cierta escuela pública, tienes que vivir en ese vecindario, en esa zona. Y a veces las zonas son extremadamente caras. Entonces, gente que no puede acceder a esas rentas o a esas hipotecas, se queda rezagadísima y se quedan con escuelas que valen madre. ¿Ok? Bueno, esta mujer, que tengo que dejar en claro, que ya tenía récord de que de vender drogas o de esto, de lo otro, dijo, sabes qué? Voy a mentir y voy a utilizar la. Ella estaba utilizando la dirección de la niñera de sus hijos para así hacer como que ellos vivían en esa casa y poder tener acceso a esa mejor escuela. La metieron a la cárcel por eso, y yo sé que va a haber gente que diga, no, pero es que ya tenía antecedentes de droga y todo eso. Yo ahorita no, sí es cierto eso, no lo niego para nada. Aquí cuando tienes un antecedente, pues cometes otro delito, y aunque sea algo que a mi punto de vista, pues lo que ella hizo es ilegal, pero no es inmoral. Tratar de conseguir una mejor educación a tus hijos. No, no sé, o sea, lo es ilegal, será ilegal, pero no se me hace malo lo que hizo. Bueno, entonces en ella, ah, pues ella sí fue a la cárcel, pero aquellos, pues no. Y yo sé, hay, es multifactorial, hay más cosas que tomar en cuenta, pero nomás les estoy dando ese ejemplo para que vean la pinche diferencia. Entonces, ese es mi pedo con las celebridades. Y también lo podemos ver aquí en YouTube, la gente que se ha hecho celebridad de YouTube, y que no, o sea, intocable, intocable. A mí me demonetizaron el video de David Dobrik. Ya con el tiempo me regresaron la monetización. Y yo, pues sí, ya qué? Si yo, si llego a hacer dinero con mis videos, son los primeros días. Ah, con el de James Charles, la misma madre. Y hasta ahorita, después de todas las alegatas, fue cuando a él le quitaron la monetización. ¿Qué pasó con Shane Dawson? ¿Qué pasó con Onision? Etcétera, etcétera. Entonces, díganme qué piensan de todo esto. Ustedes son fans de la Demi, no son fans. Ya le han visto varias cosas que se quedan así como de que, what the fuck? Ojo, aquí no lo vamos a juzgar por su desorden alimenticio, ni sus adicciones. No somos nadie para juzgar estas luchas. Nadie. Así que no me voy a poner nada de eso porque literal, pues eso no pesa en este caso. Aquí estamos juzgando que la morra se comportó como una pinche Bill Karen en esteroides con 100 millones de seguidores y trató de hacerle daño a un pequeño negocio en Los Ángeles. Ok, de eso estamos hablando. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si Demi Lovato hace eso o trata de hacer eso con el negocio de ustedes, ¿qué hubieran hecho? Yo ya la estaría demandando, francamente. ¿Por qué? Porque tiene que quedar un antecedente de que las celebridades no pueden tener este nivel de peso. Y si, ojo, si van a utilizar su poder, que sea para el bien. Hay un chingo de corporaciones gigantes aquí en Estados Unidos que se aprovechan horrible de sus trabajadores. Echale mierda a ellos, chula. Ahí sí, vámonos. Pero bueno, eso es. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye. Saluda. ¿No? ¿Estás dormida todavía? ¿Estás dormida todavía? Ok, bye.